A mí me enseñaron que cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia. Entonces, cuando ya era presidente electo, me pregunté, ¿y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial? Entonces llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos. Pero dije, no, va a ser muy complicado, porque es un poder piramidal. Entonces dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría. No para que me apoyen, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas. Pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, no están pensando en el proyecto de transformación. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionantes. Yo quiero que haya mujeres y hombres libres. Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, pero luego aparecen estas contradicciones. A ver, pon la gráfica. Él era senador y votó a favor. Senador también. Y votó a favor en aquel entonces. Y ahora en contra. Entonces, si es un asunto que amerita un posicionamiento, desde luego son libres los ministros. Es que ahora, pues es muy importante la opinión del pueblo. Que pueden estar en la cárcel personas inocentes. Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir.